Gracias. ¡Feliz de la vida, que es un ida! ¡Feliz de la vida! 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 but I cannot say monies it's an uncountable noun in English muy bien how much money do you have entonces ahí ya utilicé much para hacer la pregunta y utilizo much también para negaciones verdad como en el mini un ejemplo de ella me podría dar un ejemplo vimos mucho el lunes lo estoy repitiendo para que no recordemos y no sé si estuvieron todos el lunes pero por eso lo estoy repitiendo me podrían dar un ejemplo con el match en una oración negativa por ejemplo lo usamos con nombres incontables dijimos verdad un nombre incontable que mencioné ese día fue la palabrita red o sea pan nosotros en español estamos acostumbrados a decir panes pero en inglés nunca le vamos a agregar a la palabrita red le vamos a agregar una s para hacerlo en plural nunca no existe solo es nada más red si quiero decir referirme a porciones de pan ya es distinto one portion of bread ahí sí ya puedo ir contando pero no puedo decir de un solo one bread o tu breve no tu porciones bread verdad ahí sí ahora para hacer que decir no tengo mucho pan como lo dirían alguien me podría dar el ejemplo ya en inglés no tengo mucho pan en la casa utilizar utilizaría many está bien fácil i don't have much bread no voy a decir i don't have many bread solo i don't have much bread entonces en conclusión como dijo que él creo que fue utilizo much con nombres incontables y many con nombres contables en plural ahora con qué tipo de oraciones los uso en preguntas y negaciones en ese tipo de oraciones preguntas y negaciones y también suelo utilizar many en en afirmaciones también se puede solo que es un poco menos menos común les comentaba que a veces se usa pero es como un poco menos común es un poco gramaticalmente incorrecto pero se usa no hay ningún problema a la hora de que alguien va a entender si yo digo i have many friends por ejemplo se entiende perfectamente que estoy diciendo tengo muchos amigos amigos i have many assignments tengo muchas tareas ahora ahora les voy a compartir la presentación de ahora quiero que me digan también sobre lo que vimos ayer la diferencia entre a little and a few cuál es la diferencia voy a compartir pantalla alguien de los que tuvieron presente ayer el líder son para expresiones de cantidades o descripción de algo y si se refiere a cosas cuantificables muy bien este a few verdad lo uso ya con con nombres contables muy bien y eso se suele usar solo en afirmaciones dijimos verdad se suele usar solo en afirmaciones por ejemplo si digo tengo pocos mensajes en mi teléfono tengo unos pocos mensajes en mi teléfono i have a few messages in my cell phone i have a few ahí estoy utilizando a few que significa unos pocos i have a few messages in my cell phone y también puedo utilizar i have some messages que es lo que vamos a ver ahora ya aquí se los muestro y a little que lo uso con sustantivos en oraciones con sustantivos incontables utilicemos uno de los más comunes los líquidos en el caso de la leche tengo poquita leche o tenemos poquita leche we have a little milk no voy a usar a few porque a few solo se usa con nombres contables y a little solo con nombres incontables i have a little milk tengo poquita leche bien pueden ver la presentación todos la miran si la veo vale si se ve bien esta diapositiva ya se los había mostrado que explica más o menos que es un cuantificador y dice que cuantifiers are words that are used to state quantity as i said before as i mentioned at the beginning como mencioné al inicio verdad se usan para expresar cantidad quantity of something without stating the exact number sin expresar el numero exacto permítame sin expresar el numero exacto creo que alguien entró si se mira bien así lo voy a dar así por un momento porque tal vez están ingresan más personas se ve bien así la diapositiva no la he ampliado por eso les pregunto si la ven bien si se logre entender muy bien le damos el otro párrafo there are quantifiers that are used with countable and uncountable nouns que son los que vamos a ver ahora que se usan tanto con nombres contables e incontables y los que vimos el lunes y el miércoles dice aquí some other quantifiers are used only with countable and other only with uncountable but not with both algunos cuantificadores son usados solo con contables con nombres contables y otros solo con sustantivos incontables pero no con ambos esos son los que vimos el lunes y el miércoles y se lo vuelvo a repetir cuáles son los que se usan solo con nombres contables ¿alguien me puede decir? ¿cuáles son los cuantificadores que se usan solo con nombres contables? solo son dos many and a few many and a few many and a few, ¿verdad? ahora, ¿cuáles son los cuantificadores que se usan solo con nombres incontables? much 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 and a little much and a little ahora vamos a ver los que se usan tanto con nombres contables e incontables se usan con los dos puedo decir, ya veamos, ya vamos a ver ejemplos aquí dice here we have some quantifiers used with countable and uncountable nouns puedo usarlos tanto con nombres contables e incontables donde es some any and a lot of creo que sí, aquí está el significado de cada uno de ellos aquí ustedes ven seis pero son los mismos tres ¿verdad? aquí en el cuadrito se da a entender de que los que son usados con nombres contables e incontables y al final son los mismos quantifiers used with uncountable nouns some que podríamos darle un significado en algunos casos de algo algo de o algunos algunos any podríamos darle un significado de nada un poco o ninguno o algo también, así algo ya cuando veamos los ejemplos vamos a entender mejor y a lot of a lot of significa mucho o bastante podríamos traducirlo de esa forma todos ellos se usan tanto con nombres contables e incontables pero ya vamos a comenzar a ver el uso que se le da en el tipo de oraciones y si se usa en preguntas, negaciones o afirmaciones muy bien por el momento todo está claro no se han confundido si han estado conectados desde el lunes pues creo que todo está claro ¿verdad? hola hola si bastante gracias todo claro vaya comencemos how can we use some how can we use some como podemos usar la palabra some en inglés se usa en inglés se usa some que significa algo algunos ¿verdad? se usa some para frases afirmativas veamos bien solo para frases afirmativas pero porque aquí dice para también se usa para ofrecer o pedir algo ya en un tipo de pregunta ya vamos a ver ejemplos se habla de una cantidad siempre de una cantidad siempre de una cantidad y lo usamos con sustantivos contables e incontables ahora look at these examples son de los ejemplos can you see the examples right now? ok si muy bien ¿me ayuda a leer alguien? Ok, go ahead. La primera. I have some money in my account. Very good. I have some money in my account. ¿Verdad? Lo utilicé aquí. Aquí dice, miren. Uncountable downs. Aquí lo estoy usando con nombres incontables. Dijimos que money era un nombre incontable en inglés. Nunca le voy a poner monies para decir dineros. No. I have some money in my account. ¿Verdad? Miren la traducción que le damos. Tengo algo de dinero en mi cuenta. The second one, please. Can you read the second one? There is some water in the bottle. Ok, thank you. There is some water in the bottle. Hay algo de, otra vez lo traducimos, hay algo de agua en la botella. Fíjense bien, lo usamos con un nombre incontable. No podemos decir waters. Puedo decir bottle of water. Bottle of water. ¿Verdad? Five bottles of water. Pero nunca voy a decir waters. No sé si ustedes alguna vez han dicho. A veces solemos utilizar esa palabra agua. Como un sustantivo contable. Tanto en español. A veces lo hacemos. Y logramos entender la idea, ¿verdad? Y nadie nos dice. No, no tienes que decir de eso. Tienes que decir una botella con agua. A veces decimos, échame mi agua. O, esa es mi agua. Eso se escucha raro, pero ya estamos acostumbrados a decirlo así. Nadie nos corrige. Nos entendemos perfectamente. Entonces, a veces, a veces, eso pasa en el inglés también. En una conversación habitual, como habla cualquier persona o cualquier nativo, por decirlo así, del idioma, muchas veces no respetan las reglas gramaticales, pero ellos así se entienden. Pero ahorita lo que estamos viendo es esto, ¿verdad? Un poco de gramática. Vaya, aquí también puedo usar a little. Hay un poquito de agua en la botella. Puedo decir también. There is a little water in the bottle. También. ¿Alguien me explica por qué puedo utilizar a little aquí? Yo estoy diciendo que sí lo puedo utilizar, pero ¿alguien me explica por qué? En esta oración. ¿Sí? Bien. ¿Por qué? ¿Live cantidades, será? ¿Cómo? ¿Cómo fue? No la escuché. Vaya. Cuando les pregunto que si tienen duda, ¿verdad? Por favor, díganme. Porque es un... Yo siento feo que se queden con la duda. Siento que no lo estoy explicando bien. Así lo hago de otra manera, que se pueda entender un poco mejor. Vaya. En este caso, puedo utilizar el cuantificador a little. ¿Cuál es la explicación? Porque se usa con nombres incontables. Y en esta oración estoy hablando de un nombre incontable que es water. Entonces, por esa razón, puedo utilizar a little. No puedo utilizar a few, porque a few se usa with plural cantable nouns. Se usa con nombres contables en plural. Aquí puedo decir, there is a little water in the bottle. Y no hay ningún problema. Porque se usa con nombres incontables. There is a little. Hay un poquito. Y puedo utilizar some también, porque obviamente se usa tanto con nombres contables e incontables. There is some water in the bottle. Hay algo de agua. Ahora veamos la otra parte. Donde están ya con nombres contables, siempre usando some. ¿Alguien lo lee el tercero? La tercera oración. ¿Abdiel? Ahorita le digo la tercera. Sí. There are some pictures in the world. Perdón, on the world. On the world. ¿Verdad? Ahora, aquí estamos hablando de un sustantivo contable. Las fotografías. Las puedo contar. Entonces, por esa razón, miren, utilicé there are. There are. There are some pictures on the world. Ahora, no quiero utilizar el cuantificador some. Esta palabrita que está aquí. Quiero utilizar otro, otro quantifier. I want to use another quantifier in these sentences. ¿Cuál podría utilizar? ¿Cuál podría utilizar? ¿Cómo? Many. Sí. Sí. Puedo utilizar many. There are many pictures on the wall. Muy bien. Muy bien. Puedo utilizar many. Pero, ¿otro cuantificador que denote una cantidad pequeña? ¿Cómo son? A few. Correcto. Muy bien. A few. ¿Verdad? There are a few pictures on the wall. Tiene mucho sentido la oración. Hay unas pocas fotografías en la pared. Y también puedo utilizar some. ¿Verdad? Ahora, pero. Se pueden preguntar. ¿Y cuándo vamos a utilizar a few? ¿Y cuándo vamos a utilizar some entonces? Bueno. En cualquier momento. Eso. Es opcional. Es como. Una opción. Si yo quiero decir. There are some pictures on the wall. O si quiero decir. There are a few pictures on the wall. Y no hay ninguna diferencia. Diferente. Ya que use. There are a little pictures on the wall. O eso sí sería un incorrecto. ¿Verdad? Si estoy hablando de. Hay poquitas fotografías en la pared. Eso sería incorrecto. Puedo decir. There are a little pictures. Refiriéndome que hay fotos pequeñas. Porque les mencionaba que a little. Aparte de ser un cuantificador. Que denota cantidad pequeña. Significa. Este. Pequeño. Como cuando digo. My little brother. ¿Verdad? Mi hermano pequeño. No digo. Mi hermano poquito. ¿Verdad? There are some pictures on the wall. There are a few pictures on the wall. But are correct. Ambas son correctas. She is playing with some friends. She is playing with some friends. Ahora. No quiero utilizar some. ¿Otro cuantificador que pueda usar que denote una cantidad así pequeña? A few. Es el único. ¿Verdad? Porque si utilizo a little. Este. Estaría incorrecto. Este solo se usa con nombres incontables. She is playing with a few friends. Correcto. She is playing with some friends. Ella está jugando con algunos. Miren. ¿Cómo le damos la interpretación a veces? Aquí dice. Hay algo de. Algo de. Y aquí. Algunos. ¿Verdad? Es dependiendo. Cómo vayamos a interpretar la oración al español. No tiene un solo significado. O una sola traducción. Mejor dicho. Si no. Debemos. Se debe interpretar. Bien. Hasta el momento. Aquí no hay dudas. Por el momento. No. ¿Seguros? Los demás. Permítanme. ¿Carolina? ¿Hay dudas? No. Estimilmente todo bien. Muy bien. ¿Elizabeth? ¿Juan? ¿Juan Galdámez? ¿Juan? Jessica. Jessica. ¿Juan? ¿Hay dudas? ¿O todo claro? Sí, todo bien. ¿Rodrigo? ¿Juan? Hola. Hay unos no me contestan. Muy bien. Vamos a continuar. ¿Vean? ¿Vean? Esto ya lo vimos. Ahorita vamos a ver esto. Vean lo que dice aquí. Look at these examples. Veamos estos ejemplos. Ahora vamos a ver otra forma en la que se usa también. que ya no es solo una afirmación, sino que una pregunta, en preguntas, ¿verdad? Pero no son preguntas así normales, sino que es cuando se pide o se ofrece algo. Se usa son para hacer preguntas a la hora que ofrecemos y pedimos algo. Ya sea con nombres contables o incontables. Vean los ejemplos. Would you like some wine? Vaya, al inicio le dije, ¿verdad? De que solo se usaba son, tanto con nombres contables e incontables, en afirmaciones. Pero aquí se pueden estar preguntando, ¿por qué aquí entonces está la pregunta? Muy bien. Se lo vuelvo a repetir. Se usa son para hacer preguntas a la hora que ofrecemos y pedimos algo. Ya sea con nombres contables o incontables. Fíjense bien. Solo es cuando ofrecemos y pedimos algo. Would you like some wine? Estoy ofreciendo algo. ¿Te gustaría algo de vino? Algo de, ¿verdad? ¿Te gustaría algo de vino? Would you like some wine? Do you want some soap? ¿Quieres un poco de sopa? Estoy ofreciendo. No estoy preguntando. No es una pregunta por si quiero saber algo, ¿verdad? Ya cuando quiero saber algo, se usa any. El cuantificador any. Ese se usa. Pero cuando hago preguntas sobre cuando ofrecemos o pedimos algo, se usa some. Es algo confuso, pero espero que lo entendamos. Ya cuando veamos los ejemplos del any, ya se va a entender un poquito mejor. Ya le vamos a dar un poco de sentido. Veamos la otra. I have a lot of apples. Do you want some of them? ¿Verdad? Estoy ofreciendo. I have a lot of apples. Do you want some of them? ¿Quieres algunas? ¿Verdad? Do you want some of them? Vaya, porque les decía que any, el any, se usa en las preguntas. Cuando queremos saber algo. Por ejemplo, si yo digo, ¿tenemos alguna clase hoy? En esa pregunta en español, ¿qué les hice? ¿Tenemos alguna clase hoy? ¿La entienden ustedes como que estoy pidiendo u ofreciendo algo? ¿O no? ¿Tenemos alguna clase hoy? No. No. No, ¿verdad? Solo es como que quiero información, pero no estoy pidiendo ni ofreciendo algo. Si no es que más, más bien quiero saber algo. ¿Tenemos alguna clase hoy? Entonces, en esa oración en inglés, yo la diría. Do we have any class today? Do we have any class today? ¿Tenemos alguna clase hoy? Es porque quiero saber algo, pero no estoy ofreciendo ni pidiendo algo. Solo es una pregunta que quiero información. Quiero saber algo. Permítanme. Vaya, no nos hemos confundido ahorita con esto que les expliqué. ¿No hay dudas? Perdón, entonces los significados de any, ¿cuál es su nombre? Ah, sí, sí. Sí, ya vamos a ver. Al inicio lo vimos, pero ya lo vamos a ver. Por eso les dije que cuando veamos los ejemplos del any, ya se va a entender un poco mejor esto. Ahora, estos que están aquí, el que dice, ¿Ustedes las entienden preguntas como de que estoy ofreciendo algo, ¿verdad? Ahí estoy ofreciendo algo. Ahora, en esta, ya estoy pidiendo algo. ¿Podrías darme algunos libros para leer en vacaciones? ¿Me podrías prestar algunos libros para leer en vacaciones? Ah, ¿verdad? Aquí ya estoy pidiendo. Entonces, es una pregunta. Claro, es una pregunta, pero estoy pidiendo algo. ¿Could you lend me some books to read on vacation? La segunda. ¿Could you lend me some money? ¿Verdad? Aquí ya estoy, ¿podrías prestarme algo de dinero? Es una pregunta pidiendo algo. ¿Could you give me some water? ¿Verdad? ¿Could you give me some water? ¿Podrías darme algo de agua? Estoy pidiendo. Ahora, veamos. How can we use any? How can we use any? ¿Cómo podemos usar any? Any se usa en oraciones, veamos bien, negativas, ya sea con nombres contables o incontables. Eso ya lo sabemos. Se usa tanto con nombres contables e incontables, ya se sabe. Pero, se usa en oraciones negativas. Y también, se usa en oraciones, interrogativas, que no son ni oferta ni pedidos, dice aquí. Ahora, veamos los ejemplos. There isn't any beer in the fridge. Es una negación, ¿verdad? There isn't. There isn't any beer in the fridge. Ahora bien, se dice que en y se usa en negaciones y oraciones interrogativas. Alguien me preguntó qué significa en y. Tomenle captura a esto. ¿Pueden ver el cuadro? ¿Se puede ver el cuadro? Sí, sí, gracias. Bueno, tomenle captura. Para que nos vayamos familiarizando o hagan algún apunte, no sé si lo hicieron. Bien. Para que vayamos dándole un poco de sentido a la hora de interpretarlas. Bueno. There isn't any beer in the fridge. Negación con there is y algo incontable, ¿verdad? Porque la cerveza es un líquido, es incontable. Entonces, por eso lo usé. Usé any. Y miren, usé there isn't. Porque there is se usa en singular y con nombres incontables. Ahora bien, ¿cómo podríamos traducir esto al español? Tomar una captura. ¿Cómo podríamos traducirlo? ¿Sí? ¿Tiene alguna idea? Sería que, bueno, no estoy segura, pero hay, o. Porque there is, ¿qué significa? Hay, ¿verdad? No sé, ¿hay alguna bebida en la refrigeradora? Sí, sí. Sí. Fíjense que si fuera afirmativa, sería alguna. Pero como es negativa, sería ninguna o nada. Ninguna. Ah, ok. Ajá. There isn't any beer in the fridge. No sé si lo puse aquí en el cuadro, veamos. Sí, acá está. Any, nada, un poco o ninguno. Aquí está. Por eso es que le dije que le tomaran la captura o quisieran algún apunte. Vaya, traduzcámoslo. No hay nada de cerveza en la refrigeradora. ¿Verdad? Ahí estoy haciendo una negación, porque se usa any en negaciones y preguntas. Vaya. Ahora veamos la siguiente. There aren't any chairs in your house. Negación en plural. ¿Por qué plural? Miren, ya estoy utilizando un nombre contable en plural. Chairs. Puedo contarlas. Sí, entonces, por esa razón, puse there are. There are not or there aren't any chairs in your house. Podríamos interpretarla al español como no hay nada. No hay nada de sillas en tu casa. O no hay ninguna silla. Sí, no hay nada de sillas. Así, no hay ninguna sillas, no. No hay nada de sillas en tu casa. Es que el any en sí es un cuantificador, ¿verdad? Como decíamos, para expresar cantidad. En este caso, como de nada. Cuando hacemos una negación, significa como nada. O ninguna. ¿Verdad? En este caso, es muy usado en el inglés eso del any en las negaciones. Es como que enfatiza que no hay nada. Yo si quiero, puedo quitar el any de la oración y solo decir, there aren't chairs in your house. ¿Verdad? La negación se entiende que no hay sillas. Cuando utilizo el any, there aren't any chairs in your house. La oración, como que se va entendiendo, enfatiza que la negación, enfatiza más la negación de que no hay nada de sillas en la casa. Como quien dice, literalmente, no hay ninguna. No hay ninguna, correcto. Así. Muy bien. Ahora, veamos la pregunta. ¿Alguien me la lee? La última oración. ¿Hay alguna información en este sitio web? Muy bien. Sí, website. Así está bien. ¿Hay alguna información en este sitio web? Fíjense bien lo que dice entre paréntesis. No estás ofreciendo nada, ni pidiendo nada. ¿Verdad? Es una pregunta normal. ¿Hay alguna información en este sitio web? ¿Cómo la traducirían ahora, en este caso, al español? No hay nada de información en la website. No es una negación. Es una pregunta. No hay ninguna. No. Es que no es una negación. Sería afirmativo. Bueno, más o menos. Hay alguna. O hay algo, mejor dicho. Hay algo de información. Ajá. Es que fíjense. Ajá, veamos bien. Veamos bien. Les voy a mostrar el cuadro otra vez. Vamos despacio. Podemos darle esta traducción. Nada. Un poco. O ninguno. Pero si se dan cuenta. Si se fijan muy bien. Si le ponen atención a los ejemplos. En las negaciones. Es que lo traducimos como nada o ninguno. Y en las preguntas. Ya se traduce de una manera positiva. Algo. Hay algo de información. Puede ser que hay un poco de información en el sitio web. Sí. Correcto. Hay un poco también. Hay un poco o hay algo de información en el sitio web. Así lo podemos interpretar. Bien. ¿Está claro eso? ¿Me puedes repetir? Si yo eso. ¿Qué dijo? Que nada y ninguna. Entonces se utilizaba para negativo. Y un poco entonces para positivo. O sea, preguntas. Vaya. Ajá. Me lo repite eso. Vaya. Sí. Veamos. Al inicio les comenté que el cuantificador ENI se usa en qué tipo de oraciones. Son dos tipos de oraciones. ¿En qué tipo de oraciones se usa? En contables, contables negativas y interrogativas. Ah, muy bien. Con nombres incontables en negaciones y interrogaciones. Muy bien. Ahora, lo que les dije yo fue que en las negaciones podríamos traducirlo como ninguna o nada. Veamos la primera oración. There isn't any beer in the fridge. Traduzcámoslo al español sería como no hay, como es una negación, no hay, there is not, no hay nada de cerveza en la refrigeradora. Por eso lo traduzco como nada. Veamos la segunda. There aren't any chairs in your house. Estoy negando. There are not, no hay nada de sillas en la casa. Entonces por eso lo traduzco como nada. O como dijo Abdiel, como ninguna, ninguna silla. Ahora, en la pregunta no hay ninguna negación. Mire, aquí solo dice is there, no dice isn't there, solo is there any information on this website. Hay, ya no es no hay, sino que hay algo o un poco de información en este sitio web. ¿Verdad? ¿Verdad? En conclusión, en las negaciones traducimos el any como nada o ninguno. Y en las preguntas, en oraciones interrogativas, lo traducimos como un poco o algo. ¿Está claro eso? Sí, claro, sí. Gracias. ¿Seguros? Sí, 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 ya lo entendí. Muy bien. No quiero que queden con la duda, ¿verdad? Vaya. Veamos. Ya estamos. Is there any information on this website? Ahora, veamos esto muy aparte. Esta palabrita, information, es un nombre incontable en inglés. Nunca van a haber informations. Informations. Solo information. Nada más. Información. Informaciones, no. Así que por esa razón aquí. Pero el any se usa tanto con nombres contables e incontables, ¿verdad? Ahí no importa. Ahorita lo que estábamos explicando es la traducción, cómo lo podríamos interpretar. Por eso en el cuadro les puse la traducción para que ya en las oraciones ya vayamos viendo qué interpretación le podemos dar. Pero veamos. En la pregunta dice, entre paréntesis, no estás ofreciendo nada. No estás ofreciendo nada. El some se usa en preguntas cuando pido y ofrezco algo. Veamos estos ejemplos. I don't have any information for my homework. Vaya. Veamos la traducción. No tengo, como es una negación, ya lo traduzco como nada, ¿verdad? I don't have, no tengo, any, nada, any information, nada de información, for my homework, para mi tarea. ¿Verdad? Le damos la segunda. I would like to learn another language, but I don't have any free time, or I don't have any time. Veamos. Hice una negación. I don't have. I would like, I would like to learn another language. Me gustaría aprender otro idioma, but, pero, I don't have any free time. Pero no tengo, miren la traducción, nada de tiempo libre. Lo volví a traducir como nada porque es una negación. Ahora veamos la pregunta. Are there any tickets for the train? Estoy pidiendo algo? O ofreciendo algo? Vaya, Abdiel, si yo le pregunto, are there any tickets for the train? ¿Lo entiende como que le estoy pidiendo algo? No, bueno, sí, me está preguntando si dispongo de algunos, aunque sea poco. Muy bien. Vaya, en este caso, ya estamos, ya lo interpretaríamos al español como algunos, ¿verdad? Porque no tendría mucho sentido si lo traduzco. Hay nada de tickets, de tickets o de boletos para el tren. Hay nada, no tiene mucho sentido. Hay nada de boletos. No, ya le, ya damos la traducción como algunos. Por eso en el cuadro se lo puse, que eso varía dependiendo de la interpretación que le vamos a dar. Are there any tickets for the train? Pero aparte ya de la traducción que le estamos dando, yo lo que le preguntaba era que si la oración en sí, toda la oración la entiende como que si yo le estoy pidiendo algo. O ofreciéndole algo. Cuando digo, are there any tickets for the train? ¿Le estoy pidiendo algo? Pues sí, porque me está pidiendo boletos prácticamente. Vaya. Estoy preguntándole si hay, ¿verdad? Pero no se le estoy pidiendo, no se los give me, ¿verdad? No le estoy pidiendo give me, que me los dé, o no le estoy pidiendo could you give me. No le estoy diciendo eso. A eso es a lo que voy, ¿verdad? De cierta forma, sí, estoy preguntando por información. Estoy preguntando por información. Pero no estoy pidiendo algo en sí. No estoy pidiendo algo en sí. Do you have any brothers or sisters? Lo que estoy pidiendo aquí es información. Es información, pero no estoy pidiendo como algún objeto. Que me lo presten. Solo quiero información. Do you have any brothers or sisters? ¿Tienes algunos hermanos o hermanas? Veamos. No lo traducí como nada. No puedo decir, do you have any brothers or sisters? Es una pregunta, ¿verdad? No lo puedo traducir como, ¿tienes nada de hermanos o hermanas? Sino que ya le damos una traducción como de algunos. Do you have any brothers or sisters? ¿Tienes algunos hermanos o hermanas? ¿Vale? Hasta el momento, aquí ha quedado claro esto. En mi caso, bastante bien, gracias. Ajá. Vaya, solo quiero explicarles algo más. Vamos a ver ese video. Quiero explicarles algo más. Vaya. Ya vimos el some y el any. Muy bien. Dije que some se usa en afirmaciones, ¿verdad? Vimos las preguntas afirmativas. Vimos las preguntas afirmativas que decía, There are, there is, there is some water on the bottle. There are some pictures on the wall. Vimos eso. Afirmaciones. Ah, pero después vimos unas preguntas con el some. Que dice, do you want some soap? Dice, ¿quieres algo de sopa? ¿O do you want some soda? Algo de soda. Entonces, ahí estoy ofreciéndole algo que quieres, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora, a la hora de pedir algo, ¿podrías prestarme tu computadora? Ah, ¿verdad? Ya estoy pidiendo en sí un objeto. ¿Could you lend me your computer? ¿Could you lend me your computer? ¿Podrías prestarme tu computadora, verdad? Ahora, ahí obviamente no utilicé ningún cuantificador en esa pregunta. Obviamente no utilicé el cuantificador. Ahora voy a utilizar uno. Could you lend me some book? ¿Algún libro? ¿Podrías prestarme algún libro? Could you lend me some book? Es porque estoy pidiendo algo. Por eso. Ahora, el any, acá va a explicar el any. Se usa, dije, en negaciones y preguntas. Eso es todo. Negaciones y preguntas. El any. Y el some lo uso en afirmaciones, muy fácil, afirmaciones. Y en preguntas, pero cuando voy a pedir u ofrecer algo. Bien. Veamos el video. Pónganle atención, me dicen si se oye. Some and any. What's the difference? Let's find out. Some and any. ¿Se escucha bien? ¿En mi caso? Sí, se escucha bien. Algo trabadito nada más. Bien. Eso es lo que quería que se, si se. ¿Cómo decirles? Si se miraba, se miraba cuando ellos hablaban. Los demás, ¿cómo lo miran? Hola, los demás, ¿cómo se les ve el video? Bien. Todo bien. Bueno, no se ve borroso. Vaya. Veámoslo. Sí, miren, vaya. Sí. Si no se alcanza a ver, por ejemplo, si se queda como congelado en algún momento. Este, me tiran algún mensaje en el WhatsApp o me lo hacen saber. Así para. Así para, este, volver a reproducirlo o arreglar algo. Pónganle mucha atención. Lo voy a ir parando y explicando algunas cosas. Es bien interactivo el video. Hey, what's the difference? Let's find out. Hello. Hi, Phil. Hi. How are you? Where are you? I'm at the supermarket. I can't really talk right now. Oh, great. I just opened the fridge and it's... Impressive. We don't have anything. So, can you please get some milk? Yes, I've got some milk in my basket. Okay, perfect. And we don't have any of those chocolate biscuits that I really, really like. Can you get me some, please? You want some chocolate biscuits, but you've already had loads of chocolate biscuits. No, I haven't had any chocolate biscuits in the last 24 hours. So, can you please? Okay, I'll get you some chocolate biscuits. Thank you. Anything else? Do we have any fruit? Fruit? I don't know. Yeah, look. I've got some bananas and I've got some apples. I've got some pasta. I've got some toilet roll. I've got some potatoes. Okay. I've got some rice. Did you get any tomato sauce? No, I haven't. I've got that. I'm in the queue now, so I'm in. Do we have any eggs? No, we don't have any eggs. Anything else? If I can think of something, then I'll call you back, okay? And you can go back in the queue. Okay, thank you. Thank you. Can you wait there, Amanda? I'm just going to get some tomato sauce. Hurry up. Okay, so some and any. We get very, very confused, Phillip. ¿Cuándo se usa some? Bueno, some se usa normalmente en frases positivas. ¿Cuándo se usa? Muy bien. Por el momento se va entendiendo. Obviamente estaba en inglés, ¿verdad? Y nada más ahí estaban usando en una conversación. Sí, sí. Sí, en la conversación. Estaba entendiendo relativamente bien. Ajá. En la conversación estaban como un ejemplo, estaban haciendo ellos como un role play. Estaban haciendo, interactuando, usando oraciones, usando el some y el any. No sé si notaron algunas de ellas. Veamos, aquí van a hablar en español y van a dar ejemplos. Aquí pongamos bastante atención. Some, bueno, some se usa normalmente en frases positivas. Por ejemplo, tengo huevos o tengo algunos huevos. ¿Cómo lo traducerías? Uf, esta frase es un poco. Diría, I have some eggs. ¿No? Porque es una frase afirmativa. I have some eggs. I have some eggs. También para pedir algo. Por ejemplo, ¿puedo tener o me puedes dar algo de información? Can I have some information? Can you give me some information? Can I have some information? Or can you give me some information? También puedes usarlo para ofrecer algo. Por ejemplo, ¿quieres algo de comer? ¿Cómo lo traducirías? You will say, would you like some food? Would you like some food? ¿Quieres algo de comer? Vaya, bien, fíjense bien. Es lo que yo les expliqué. Porque utilizamos some en frases afirmativas, como dice aquí. I have some eggs, ¿verdad? Y en preguntas, para pedir algo u ofrecer algo. Vaya. Ella dijo, can I, o no, perdón. Can I have some information? Or can you give me some information? Estoy pidiendo ya información, ¿verdad? Le estoy diciendo que me dé la información a mí. Y cuando ofrezco algo. Would you like, te gustaría, te gustaría. Would you like some food? ¿Te gustaría algo de comida? Estoy ofreciendo, ¿verdad? Would you like some food? Diferente es cuando hago una pregunta con el any. Por ejemplo, ¿hay algo de galletas? ¿Es there, no, are there any cookies? ¿Verdad? Ahí solo estoy preguntando. Alguien me va a decir, yes, there are. Sí, las hay. O no, there aren't. ¿Are there any cookies? Y suena diferente la pregunta cuando se la digo. Would you like some food? Ah, es porque le estoy ofreciendo algo. ¿Quieres? A la pregunta a la que les hice. Are there any cookies? ¿Hay algunas galletas? No sé si me logran entender eso aún. ¿Se entiende? ¿No nos estamos confundiendo? Sí, sí, se entiende. Lo que acabo de poner. Ajá. ¿Los demás? Por favor, díganme si no han entendido. Vaya, hagamos algo. Alguien una vez me dijo que no había preguntado porque le daba pena. Entonces, pregúntemelo a mí así. Personalmente. Yo voy a ver cómo les explico. ¿Verdad? Voy a buscar información y se la voy a pasar para que la lean o algo. Es algo de comida, ¿no? Ok. ¿Y cuándo usas any? Any se usa para preguntas. ¿Tenemos leche, por ejemplo? Ok. Do we have any meal? Do we have any milk? También se usa para frases negativas, ¿vale? Por ejemplo, no tengo nada de dinero. ¿En inglés cómo lo traducirías? I don't have any money. I don't have any money. Vaya, se fijaron la traducción que usaron ellos. En español. Escúchemelo otra vez. ¿Por qué le dice, le pregunta las oraciones en español y ella las traduce al inglés? Some and any. Perdón. Gracias. Oh, God. Can you give me some information? Algo. Aquí ya van con el any. Ok. And when do you use any? Any se usa para preguntas. ¿Tenemos leche, por ejemplo? Ok. Do we have any milk? Do we have any milk? También se usa para frases negativas, ¿vale? Por ejemplo, no tengo nada de dinero. Vaya, fíjense bien. En español le digo, no tengo nada. Y siempre utilizo el any. Porque le damos esa interpretación en las oraciones negativas al any y le damos como que nada. Y esa interpretación le damos. En inglés, ¿cómo lo traducirías? I don't have any money. I don't have any money. Yes. Don't have any money. No, I don't have no money. Or nothing. No se puede tener dos palabras negativas en inglés. I don't have any money. ¿Ok? Vaya, vean bien. Es lo que estoy tratando de decir ahí que no puedo decir, I don't have no money. No puedo decir, I don't have no money. Lo que puedo decir es, I don't have any. ¿Verdad? Y eso. I don't have any. Como un ejemplo. Muchas personas a veces suelen usar eso. Alguien una vez me dijo a mí. Yo le pregunté, could you understand me very well? ¿Puedes entenderme muy bien? Y él me respondió, yes, I can understand you very well. I don't have no problem. I don't have no problem. Understand you what you're telling me, me dijo. I don't have no problem. Negó dos veces. Eso es incorrecto. Pero ellos así lo hablan. Y nadie le va a decir, no, no digas eso, que eso es incorrecto. Él dijo, I don't have no problem. Lo ideal sería, I don't have any, ¿verdad? O I don't have problem. I don't have any, o I don't have problem. Pero no utilizar dos negaciones. Como lo dice él, que no se usan dos negaciones. Está explicando que a veces se suele usar, a veces se suele usar en afirmaciones de esta forma. Cualquiera, por ejemplo, cualquiera. I don't have any money, ¿ok? También any puede significar cualquiera. Por ejemplo, cualquiera de estas pastillas te ayudará. ¿En inglés? Bueno, hemos visto que son es siempre para positivo, ¿no? Afirmativo. Any, negativo. Son solamente es cuando pides algo u ofreces algo. Si es cualquier otro tipo de pregunta, se usa any, siempre. Ok, entonces, Isabel, vamos a practicar un poco, ¿vale? Lo has metido ahí. Está vacío. Hopefully. Entonces, Isabel, ¿cómo dirías hay leche en la nevera? Vaya, vayamos diciéndola. ¿Cómo lo diríamos? Escuchemos muy bien lo que dice otra vez. ¿Qué dirías hay leche en la nevera? Ay, perdón. Ah, ¿cómo lo dirían ustedes? Él dijo, hay leche. O pongámosle, hay algo de leche. ¿Cómo lo dirían ustedes? ¿Alguien me lo dice? ¿Sí? Hagamos la estructura. ¿Cuál es la estructura para decir hay en inglés? Hay. ¿Cómo? There. Ajá, there is o there are, ¿verdad? There are. There are. Escuchemos. Veamos bien. Escuchémoslo otra vez para que le pongamos más atención. Any puede significar cualquiera. Hemos visto que cualquier otro tipo de... Está vacío. Escuchemos muy bien. Hopefully. Entonces, Isabel, ¿cómo dirías hay leche en la nevera? Hay algo de leche. Recordemos, milk es un nombre incontable en inglés. Voy a utilizar there is o there are. There is. There is. Ajá, entonces, ahora, si quiero decir, hay algo de leche en la nevera, es una afirmación. ¿Cómo lo diría? There is. Some. Some, ¿verdad? There is some milk in the fridge. In the fridge. Ajá, bien, veamos, veamos, veamos cómo lo dicen, yo creo que la afirmación era. There is some milk in the fridge. Vaya bien. Es una frase positiva. ¿Cómo dirías? No hay nada de leche en la nevera. Vaya, ¿cómo le dirían? Negación. No hay nada de leche en la nevera. Solo una palabrita se va a cambiar. Isn't. Any. ¿Qué más? Ajá, correcto. There isn't any milk in the fridge. Ok. Veámosle cómo lo dicen ellos. There isn't any milk in the fridge. Vaya, miren, there isn't any milk in the fridge. ¿Por qué utilizó any? Porque es una negación. Eso es. Una frase útil para los estudiantes que no quieren que sus madres sepan de los deberes. Mamá, el profesor no nos dio nada de deberes hoy. So, say, mom, the teacher didn't give us any homework today. Yeah. He didn't give us anything. Nothing at all. En inglés se dice, no nos dio algo. Sí. O nos dio nada. He gave us nothing. Yes. Y a ver cómo traducir es, ¿puedes poner un poco de azúcar en mi té, por favor? Can you put some sugar in my tea? Can you put some sugar in my tea? Vaya, veamos, ¿por qué aquí en esta pregunta utilizo el son y no el any? Porque se supone que el any es que se usa en preguntas, pero ¿por qué aquí utilizo son? Sí. ¿Por qué el azúcar es un nombre incontable? Vaya, de cierta forma. Porque está pidiendo. Ajá, correcto. Porque está pidiendo algo. Tanto any como son se usa con nombres contables e incontables, Abdel. Ahí sí, ahí sí se usa con nombres contables o incontables. Pero como me dio a alguien por aquí, es porque está pidiendo algo. Le está diciendo que le ponga un poco de azúcar. Es porque le está pidiendo que le ponga un poco de azúcar. Could you put, perdón, can you put some sugar in my tea? Le está pidiendo que si puede ponerle. Entonces le está pidiendo. Por eso utilizo son. No necesito nada de azúcar, gracias. Ah, vean. I don't need any sugar, thank you. I don't need any sugar. Y como traducirías, ¿tenemos azúcar? Do we have any sugar at home, no? Vaya, miren, una pregunta. Pero ya no utilizo some. Utilizo any porque ya no está pidiendo. Solo nada más quiere saber. ¿Tenemos azúcar? Do we have any sugar? Pero no fue como la primer pregunta. Can you put some sugar in my tea? Le está pidiendo que le pongan. Esta pregunta solo está preguntando nada más. No está pidiendo nada. Estoy preguntando, no te estoy pidiendo, ¿no? Bueno. Y si te estuviera diciendo, ¿tienes azúcar para el té? En ese caso dirías, ¿can I have some sugar? It's my experience now. I think I understood. Otra pregunta. Finally, after all those years, thanks for watching this video. We'll see you next week. Leave us a comment. Give us a like. Subscribe. Come and visit our website. And we'll see you soon. Chao, chao. Bye. Can I have some of your bananas? Yes. Vaya, miren, hizo otra pregunta. Can I have some of your bananas? Can I have some of your bananas? Es porque le pidió, ¿verdad? Can I have some of your bananas? Le pidió. Por eso utilizo son. You can have one. Any of them? Can I choose any? Ah, a ver, ya le preguntó, ya. Can I choose any of them? Cualquiera, ¿verdad? You can have the small one. Would you like some? I don't want any. Muy bien. ¿Se entendió la diferencia del some y el any y cómo se usan en las oraciones? Hola. Yes, teacher. Sí. Muy bien. ¿Se entendió el video? Yo creo que también estuvo bien interesante. Sí, bien. Yo sentí que con la información que les di y con el video, ya se fue entendiendo un poquito más. El video es bien interactivo. Vaya. Ahora, veamos cómo podemos usar esta palabrita. A lot of. Aquí veamos cuántas. Una, dos, tres. Tres. Ah, solo tres son. Bien. No importa si terminamos como, ya vamos a ver a qué terminamos. Ahorita continuemos. Muy bien. A lot of. A lot of se usa tanto con nombres contables como incontables. ¿Verdad? ¿Verdad? En esta clase estamos viendo los que se usan tanto con nombres contables e incontables. Y no hay ningún problema. Para indicar mucha cantidad. ¿Ya habíamos visto esta palabra antes? A lot of es bastante. ¿Verdad? Se usa para indicar mucha cantidad. Se utiliza. Veamos bien. Se utiliza casi siempre en oraciones afirmativas. Pero también suele utilizarse en oraciones negativas e interrogativas. ¿Verdad? Entonces, el a lot of es como un comodín. Lo podemos usar tanto en oraciones afirmativas, interrogativas y negativas con nombres contables y con nombres incontables. Esto sí se usa para expresar una cantidad grande en todo tipo de oraciones, tanto con nombres contables e incontables. Es más fácil. Aquí ya no nos perdemos. Veamos estos ejemplos. There are a lot of pictures on the wall. Hay muchos cuadros en la pared. There are a lot of pictures o fotografías. There are a lot of pictures on the wall. Afirmación. También puedo decir there aren't o there are not a lot of pictures on the wall. ¿Verdad? I have a lot of money. ¿Cuál es la diferencia de pictures en money? Que pictures es un nombre contable y money es un nombre incontable. Pero, como puedo utilizarlo con ambos, no hay ningún problema. I have a lot of money. I don't need yours. Tengo mucho dinero, no necesito el tuyo. I have a lot of money. I don't need yours. No necesito el tuyo. Bueno, veamos estos ejemplos con nombres incontables, pero quiero que me ayuden a leer. ¿Quién es alguien que quiere participar? ¿Me? Ok. Ok, go ahead. Ok. I have a lot of food at home. We can make a meeting with some friends. Ok, very good. Thank you. You're welcome. Tengo mucha comida en casa. Podemos hacer una reunión con algunos amigos. Imagínense, aquí nos damos cuenta que estamos utilizando un cuantificador a lot of porque se lo señalé en rojo. Pero aquí está otro, some friends, ¿verdad? Son palabritas que se usan tanto en las oraciones. I have a lot of food at home. Food es un nombre incontable. Por eso aquí les puse uncountable nouns. Food es un nombre incontable. Nunca voy a decir foods. Esa palabra no existe. Foods solo es comida. No puedo contar una comida. Hay dos comidas o tres comidas. Puedo decir platos de comida. O diferente tipo de comida. Different kind of food. Pero no, there are three foods. No. There are different kind of food in this place. Or there are three kind of food. Tres tipos de comida. Eso sí. Ahora, ¿alguien más me ayuda con la segunda? Algo rápido para que vayamos a hacer los ejercicios a la plataforma. There is a lot of milk in the bottle. There is a lot of milk in the bottle. Muy bien. Hay mucha leche en la botella. There is a lot of milk in the bottle. He needs a lot of water to fill the bucket. Ok, thank you. He needs a lot of water to fill the bucket. Él necesita mucha agua. ¿Verdad? Eso significa a lot of. Significa mucho o bastante. Mucha agua para llenar la cubeta. Se usa tanto con nombres contables e incontables. Ahora veamos. Contable nouns. ¿Alguien más que quiera participar? There are a lot of students in my class. Muy bien, gracias. There are a lot of students in my class. Ya lo utilicé con nombres. Contable students. ¿Alguien podría apagar el micrófono? Por favor. There are a lot of students in my class. ¿Verdad? Lo utilicé ya con un nombre contable. Students. They have a lot of friends in Germany. They have a lot of friends in Germany. Muchos amigos en Alemania. The lawyer has a lot of clients. The lawyer has a lot of clients. El abogado tiene muchos clientes. ¿Verdad? Lo vuelvo a repetir. A lot of es común como lo uso en nombres contables e incontables. Lo uso en afirmaciones y también se suele utilizar en negaciones y preguntas. Aquí se utiliza y a lot of se utiliza en todas las formas. Muy bien. ¿Preguntas? Todo bien. Bueno. Veámoslo. Eso ya lo que vamos a hacer en la en la. ¿Cómo les digo? En la plataforma. Yo creo que en unos 10 minutos terminamos eso. Vamos a tratar de hacerlo rápido. Se los quiero explicar para que no nos podamos confundir. Y ahorita les comparto la pantalla. ¿Me confirma si se ve? ¿Me confirma si se ve? Sí. ¿Ya se mira? ¿Ya se mira? Vaya, aquí estamos en unidad 2, ¿verdad? Bien. Aquí salen, mira. Nouns, los sustantivos Non-counts en quantifiers Count nouns en quantifiers Aquí dicen nombres, perdón, no contables Nombres, no contables Nombres, contables Yo en las diapositivas le ponía countable en uncountable nouns Pero también se puede decir non-counts y count nouns También, abramos el número 4 El que dice non-counts es de los incontables Ahí solo vamos a encontrar oraciones con nombres incontables Con sustantivos incontables Veamos Van a aparecer todos los cuantificadores Miren, aquí están Some, any, a lot of, much y a little No están ni a few Estos son los que se usan Aquí vamos a ver ya Ahí está una explicación más o menos Siempre escuchemos esto How much sugar do you want in your coffee? Not much, just a little What about milk? Oh, lots of milk, please A veamos lo que les estuve explicando How much sugar do you want in your coffee? Utilicé how much because sugar is an uncountable noun, right? Not much, just a little, solo un poquito What about milk? Y leche? Oh, lots of milk, please Esto de lots of es lo mismo que a lot of Solo que es otra manera de decirlo es todo Lots of, a lot of es lo mismo, solo que es otra manera Ahora vamos a la práctica Aquí vamos a arrastrar El cuantificador Que corresponda A la oración Les recuerdo En esta parte Todas las oraciones Solo van a hablar de sustantivos incontables Solo de sustantivos incontables Bien Our Russian classes are very small There isn't Interest in Russian these years Nuestra clase de Del ruso dice No Perdón Es Muy pequeña Es muy pequeña There isn't There isn't Interest In Russian these years Ahora ¿Cuál cuantificador iría aquí? Veamos Comencemos a ver Sería many ¿Utilizaría many? No No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es tanto Incontables Correcto Buenas noches Buenas noches Solo una pregunta Antes de pasar A little Y lot O sea ¿En qué momento O no importa En qué circunstancias O en qué frases Se pueden usar O específicamente Según de lo que se esté tratando El tema No le entendí Me podría repetir la pregunta Dijo A lot Y A little O sea Un poco Un poquito Entonces 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 quiere lo mismo Pero en qué momento Puede aplicarse O sea No altera nada No, no altera nada No, nada Lots of Y a lot of Me está preguntando Me está preguntando ¿Verdad? Exacto Exacto O sea Los dos quiere decir Un poco Un poquito Vaya Es que mire A lot of A lot of Y lots of Significan bastante O usted me está hablando De a little Ah Es que O sea La verdad Que quizás Por la señal Pero se Se distorsiona Entonces Yo escuché A little No, no Aquí está Aquí está Mira Aquí abajo En la parte izquierda Lots of Lots of Sí, sí, sí Ah Sí Es lo mismo Es lo mismo Sí No altera Entonces Si no altera Nada En ese aspecto Muy bien Muy bien la pregunta No afecta Nada Este Es lo mismo Solo Es otra Forma De decirlo Bien Dijimos que Descartamos Many Eso vamos a ir haciendo Descartamos Many Porque se usa Con nombres contables Y ahorita estamos Con los nombres Incontables Y al igual Si utilizó Many No tendría Mucho sentido La pregunta Porque aquí está Diciendo que Our Russian Classes Are very small There isn't Ahora Sería much Vaya Some Veamos Dije que usábamos Some en oraciones Negativas ¿En qué tipo de oraciones Lo usábamos? ¿Ya no se acuerdan? Vaya Son Dije que usaba Para pedir alguna cosa Ajá Pero no Negaciones ¿Verdad? Negaciones No Entonces Tenemos Some Ya descartamos Dos Descartamos Many Y Some Bien Ahora ¿Cuál creen Ustedes que sería? Much O a lot There isn't Much interest O There isn't A lot interest ¿Por qué? Son incóntables Y Se puede usar En afirmativas Negativas E interrogativas Muy bien A lot Pero aquí no dice A lot of Sino que solo a lot Le falta el of Entonces descartamos A lot Ok ¿Cuál sería entonces? Much Much Some Much No, también Ya descartamos Some También Much Vaya, miren Vaya Ok ¿Por qué es much? Bien Many No lo utilizo Con sustantivos Incontables Obviamente Lo descarto Totalmente Some Es usado Con nombres Contables E incontables Pero No es usado En oraciones Negativas No lo es Entonces Lo descarto Totalmente Todo eso Vayamos viendo A lot Como dijo Marta Creo Es usado Tanto en oraciones Afirmativas Negativas Interrogativas Con nombres Contables E incontables Pero aquí no dice A lot of Sino que solo A lot Dice Le falta El El of El a lot Se usa Cuando Hacemos Cuando respondemos Por ejemplo Do you have A lot of books O por ejemplo How many books Do you have Right now A lot Muchos Ahí utilizo A lot A lot Pero cuando voy a utilizar A lot of Es porque le sigue Una palabrita Por ejemplo There isn't A lot of interest Ahí sí A lot of interest Pero no puedo decir There isn't a lot Interest No Tiene que ir el a lot of Ajá Por eso obviamente Descartamos Estos tres Ahorita solo estamos Con los Incontables Veamos May I have Some tea Miren esta pregunta Estoy pidiendo Algo Por eso dice Some May I have Some tea Estoy pidiendo Pero Some Se usa En afirmaciones Y cuando voy a pedir O ofrecer algo Y en esta En esta oración Estoy Pidiendo Es una pregunta Estoy pidiendo May I have Some tea Ahora Analicemos Las respuestas Sorry There aren't Any Sorry There isn't Any Sorry There aren't A lot of them O sorry There isn't One ¿Cuál de esas cuatro sería? Está bien fácil Porque ahorita Solo estamos Con los nombres Incontables ¿Cuál sería? Comencemos Comencemos A descartar Sorry There isn't Any Correcto Muy bien Vaya Está correcta Veamos ¿Por qué sería esa? Ahora expliquemos ¿Por qué sería esa? Muy bien No sería There aren't Porque Are Es en plural Y cuando hablo De un sustantivo Incontable No utilizo There are Sino que There is Entonces Como me estoy Referiendo al T No puedo Contar El T Puedo contar Las tasas De T There aren't Any Está descartado Porque No es There are There aren't A lot of También está descartado Porque No puedo utilizar Are También Si tan siquiera Ya diría There isn't A lot of Ya pasara Pero no puedo Dice Dice There isn't One No Aquí Dice Esto ni sentido Tiene Esto es un error Entonces Nos guiamos Por la que tiene Esta Entonces Todo eso Debemos ir viendo A la hora De hacer estos ejercicios Porque si no Nos vamos a confundir Demasiado Tom Eight Se refiere Tom comió Comencemos A analizar Las respuestas Va Dice Tom comió Tom comió Pan Y queso Y bebió Un vaso Grande De leche Para el Almuerzo Bien Empecemos A analizar Las respuestas Tom Ate A few Bread Sería A few Bread Vaya Comencemos A ver Otra vez Cómo Se usa Con Sustantivos Contables O Incontables Está bien fácil Incontables Hola No escuché ¿Cómo se usa A few Con sustantivos Contables O Incontables Contables Muy bien Entonces ¿Qué mencionabas Sobre esta palabrita Bread? ¿Es un nombre Contable O incontable? Es incontable Entonces Descartemos Totalmente A few Ya lo descartamos ¿Sería Many Sería A little Veamos Si es A little Muy bien Obviamente Lo es ¿Por qué? Bueno Es la que Tiene más Sentido Estos dos Many En a few Ni siquiera Se usan Con sustantivos Incontables Entonces Descartemos Ah Pero a lot Si se usa Con todos Dijo el profesor Que se usa Con todos Pero le falta El af A lot Of A lot Entonces Obviamente Sería A little Porque a little Si se usa Con nombres Incontables Y lo podemos Traducir Tom comió Un poquito De pan Y queso Y bebió Una bebida Grande Este Un vaso Grande De leche Para el almuerzo Exacto Entonces Esa es la correcta Sara Wants to buy A new cut But She Only has A few Money to spend Sería esta Primero pensemos Sería esta A few Money Creo que sería Only has A few Porque esta es la persona Ajá Ajá Muy bien Sí Aquí está Has Pero como Fíjense bien Como les dije Que íbamos Que íbamos a utilizar A few Les vuelvo a repetir A few Se usa Con nombres Contables O incontables Contables Money ¿Es contables O incontables 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 Sería entonces Entonces Descartemos A lot O dos No logro ver bien Entonces Doesn't have much Ajá Otra vez Descartemos Porque ahorita Estamos con Los incontables A lot Descartemos Porque le falta El off Correcto Entonces ¿Qué Tendría más Sentido Doesn't have much Money ¿Verdad? ¿Vamos entendiendo? ¿O nos estamos Confundiendo más? No, Yes Los demás Yo veo que muchos Se están confundiendo Y A la hora de hacer Los ejercicios Pues Ahí va a haber Problemas Bill Doesn't Usually get Bill Doesn't Usually get Much A few O many Esta palabrita Mail En inglés Significa como Correos Correos Es un nombre Incontable En inglés Es un nombre Incontable En inglés Bill Doesn't Usually get Usualmente Usualmente No obtiene Correos Pero ayer But yesterday He received Three letters For bills In a magazine Ayer recibió Tres cartas Cuatro facturas Y Una revista Ahora comencemos ¿Cuál sería? Bill Doesn't Usually get A few Many O much Vaya Volvamos Otra vez Sería Mucho Vaya Pongan Atención Está diciendo Que Que usualmente Recibe Tres días O sea Tres correos En un día Pero ayer No recibió Nada Me imagino Que sería Much Much Vaya Pero sería Much Porque Estoy hablando De un nombre Incontable A few Lo vuelvo a repetir A few Y many Se usa Con nombres Contables Este está más que fácil ¿Cuál sería? How much Sure do you want In your Much Much Verdad sería Obviamente sería Much Porque me estoy Refiriendo al azúcar Es un nombre Incontable No puedo decir How some How little How any No Bill has to do Homework Homework Then He's going To a friend's House Luego irá A la casa Del amigo Bill has to do Any homework A few homework Some homework Vaya Veamos Pongamosle Atención A esto Utilizaba Any En afirmaciones Yes Any 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 Lo utilizo Tanto con nombres Contables E incontables Pero para hacer Preguntas Y negaciones ¿Es esto una negación? ¿Sí o no? No Entonces Descartemos Any A few Lo uso Con nombres Contables E incontables Pero ahorita Estamos solo Con los incontables Incontables Son Entonces sería A few Son 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 Bien En todo eso Quiero que se Vayan fijando Muy bien Son Porque son Porque son Lo uso Tanto con nombres Contables E incontables Por eso sería Son Bien Yo creo que ya Solo estos haríamos I don't have Aquí es una negación Miren Una negación I don't I don't have Money Can you pay For my lunch Pero cuál Cuantificador Iría aquí I don't have Some I don't I don't have Many A lot O any Any I don't have Any Money ¿Por qué? Alguien me explica Por qué Es una negación Y el miedo Es No lo podemos contar Ahí Correcto Es una negación La palabra Es una negación Y por ende Usamos el Any ¿Verdad? Porque el Any Se usa en Negaciones Y preguntas También utilizamos El Many Este Many Lo usamos En negaciones Pero De acuerdo A la Cuando leemos Toda la oración Cabe más En sentido De que La palabrita Es Any Y no Many Porque lo que Está queriendo Decir él Es que I don't have Any Money Can you Pay For my For my Lunch Es porque No tiene ¿Verdad? Si pongo Many I don't have Many Money Sería Incorrecto ¿Por qué? ¿Por qué Many Se usa Con nombres Contables Y ahorita Estoy hablando De money Es incontable Muy bien I took A lot Of pictures At a party Last night Tomé Muchas fotos En la fiesta Anoche O ayer En la noche Now I need To buy More Film For my Camera Film Es un nombre Incontable En inglés Film En cuanto Al En este Contexto Sería Incontable ¿Verdad? O sea ¿Cuándo Digo ¿Por qué Digo Contexto? En cuanto Al contexto De la oración Porque Film A veces Se traduce Como Películas Son Films ¿Verdad? Pero en este Contexto Cuando Me estoy Refiriendo A algunos Como Eso que Se le Inserta A la Cámara Eso está Queriendo Decir El I need To buy A few Many Any O some Miren Miren En uno De estos Dos Está Any O some ¿Cuál Sería? Entre uno De estos Dos Está ¿Cuál Sería? Son Son Sería son Porque son Lo uso En afirmaciones Recordemos Si Utilizó Any Any Se usa En negaciones E interrogaciones Y A few En many Es para Contables Vaya La Última There Was Food At The Party But There Wasn't Any Beer Miren Acá Está Una There Wasn't Any Beer Había There Was Había A A Few A A Lot Of There Was A Lot Of Food At The Party Muy Bien Veamos Esta Correcta Porque Ahora Si Salió Correcta Porque Estela A Lot Of A Lot Of ¿Verdad? Ajá No puedo Utilizar A few Porque Se usa Con Nombres Contables Y Food Es Un Nombre Incontable Es Que Ahorita En Esta Parte Estamos Solo Con Nombres Incontables Aquí Dicen No Nombres Incontables Entonces Por eso Sería A Sería Porque Se Usa En Negaciones Y Pregunta Y Some Of No Esto No Así Que A Lo Vale Creo Que No Vamos A Hacer La Otra Porque Ya Es Tarde O Quieren Que Las Hagamos Yo Yo Ya 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 Me duele La Garganta Un Poco No 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 Hacer 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 En O sea Lo Podemos Desarrollar En La Plata Forma Y Así Se Practica Pues Si 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 Yo Nada Más Este Lo Estaba Haciendo Para Que Tengan Una Idea De Que Es Lo Que Vamos A Haciendo Verdad No No Se Si Les Si Se Confundieron O Agarraron Ya Una Idea Este De 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 Agradecerle Por Resultar Los Ejercicios Porque Si Con Esa Con Lo Que Hemos Hecho Que Está En La Plata Forma Creo Que Nos Ha Quedado Más Claro La Forma De Y Encontrando La Respuesta Correcta Así Que Por El Tiempo Extra Que También Nos Dedica Porque Parece Que Solo Es Lunes Y Miércoles Y Ahorita Estamos En Jueves Así Es Que Este Yo Personalmente Le agradezco Por el interés Que tienen En que queden claras Las cosas Verdad A pesar De que Yo No Me Pude Conectar Por Otro Motivo Ayer No Me ¿Verdad? Por eso Lo Hice Con Lo Expliqué En La Plataforma Para Que Se Entendiera Ahí Un poco Más Fácil Y Para Como Dice Marta Irlo Analizando De Esa Forma Ah No En Esta Parte No Utilizo Estos Estos Cuantificadores Porque Solo Se Usan Un Nombres Contable Entonces Descartemos Y Así Ir Analizándolo Verdad Eso Que Hicimos Aquí Ahorita Eso Ahí Solo Habían Nombres Incontables En La De Abajo En La Otra Parte Y Ahí Ya Están Los Contables Verdad Ya Están Los Contables Y Ahí Vamos Viendo Con Cuáles Cuantificadores Usarlos Ya Sabemos Ahí Les Deje La Lista En Todas Las Presentaciones Las Pueden Revisar Utilizamos Many En Much Perdón Utilizamos Many Y A Few Con Nombres Contables Aparte Utilizamos Much En A Little Con Nombres Incontables Aparte Y Ahora Bien Utilizamos Some Any En A Lot Of Tanto Con Nombres Contables E Incontables Entonces Por eso Lo dividí Las Clases Así Los Que Vimos Ahora Se Usan Tanto Con Nombres Contables Incontables Los Que Vimos El Lunes Y El Miércoles Se Usan Con Uno Se Usan Con Nombres Contables Y Otros Incontables Es un Solo Enredo Yo Así Lo siento Pero Espero Espero Que Les Haya Quedado Claro Con El Video Con Los Exercicios Que Hicimos Y Las Explicaciones Que Les Estuve Dando Verdad Espero Que Les Quede Claro Si Si Hay Alguna Duda Pueden Preguntar Y Si No Hay Duda Llegamos Hasta Acá También Muchas Gracias Bueno Muy bien Entonces Este Bien Entonces Ya que no hay Preguntas Pasen Buenas Noches Gracias La Puerta Presenta Preguntas 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 Gracias.